Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué me estás contando? Este miércoles 8 de febrero. Y bueno, de verdad que es que aquí me siento y digo, ¿de qué hablamos? Y es que son tantas cosas de las que dices, ¿hablo o no? Sí, hablas. Lo que pasa es que luego hay gente que dice, joder, porque siempre que sin negatividad, que no sé qué, pues bueno, ya hemos sabido que ha subido a pausas, porque además me ha mandado José Moreno un mensaje esta mañana y me dice, mira, este sí que va a gustar a la Romareda. Y si no, pregúntale a Víctor Burraló, casualmente hoy lo tengo aquí conmigo. Pero son esas cosas que dices, y naranjo, ¿por qué no? Y vale, que lo quieres probar, pero entonces llévate a naranjo. Pues no sé, no sé. Esas cosas que no sé, que no termino de pillarle el punto. Y no es ni negativismo ni leche, es sencillamente lo que pienso. No termino de entender según qué cosas. Pero, lo que digo siempre, ojalá le salga fantásticamente bien. Ojalá subamos a un chaval, aunque venga del juvenil, de donde venga, da igual, pero que nos salga bien. Ahora a ver si le da la oportunidad o no le da la oportunidad, porque evidentemente arriba estamos cojos, sí, pero además tal cual. Tal cual, porque tenemos a Simeone y a Simeone. Pues también puede decir, no, es que está PAP. PAP. Bueno, bien. Creo que la Romareda no entendería, la presencia de PAP o PAPE no la entendería, por delante de naranjo, de pago, de quien sea. Y es un partido en el cual, sin ninguna duda, la Romareda va a estar entregadísima, como siempre, pero hay según qué cosas, por encima, además, agravadas por esos mensajes de es uno de los nuestros, yo lo voy a tratar con mucho cariño, porque PAP por aquí, el otro por aquí, excepto los que sí que de verdad son tuyos, que esos, bueno, los ninguneas y como si no existieran. Pero lo que sí que es cierto es que yo creo que la Romareda, si viéramos a, por ejemplo, en ese 4-4-2 que ya está instalado de Escriba, arriba con Simeone y PAPE, por delante de naranjo o de PAU, yo creo que a la Romareda, bien, bien, no le sentaría. Hoy tengo tres otra vez aquí, miércoles, pero bueno, ya había dicho que Víctor, como me había mandado el mensaje de José Moreno para que nos hablase de PAU, pues bueno, Víctor, buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues bien. Esta semana... Manita. No, bien, bien. Bien, bien. Vamos a respetar siempre. Ya, pero tuvisteis un accidente la semana pasada. Sí. Yo, escucha, cuando ganáis te pregunto, cuando perdéis te pregunto y cuando empatáis te pregunto igual. Y hoy te pregunto otra vez. ¿Bien? Sí, muy bien. Sensaciones muy buenas. Sí que es verdad que el otro día contra el Almudébar creo yo que no merecíamos perder porque hicimos un buen partido. En cambio, este partido que lo ganamos 5-0, hasta el minuto 42 no hicimos el primero y el Tamarita enfrente hizo un gran partido. Aunque luego el resultado en la segunda parte se cayeran debido a que marcamos el segundo, ya se abrieron más espacios, etc. Pero lo cierto es que la primera parte, yo ayer escuché las declaraciones del entrenador del Tamarite y nosotros tampoco estuvimos a gusto durante casi los 45 minutos de la primera parte. Así que, bueno, hay partidos que se dan, hay partidos que no, pero lo bueno y lo que más nos gusta es que el modelo de juego que hemos intentado instaurar en la plantilla desde pretemporada. Ahora se está dando y la verdad que estamos entrenando y compitiendo a un gran nivel. Tiquitín. ¿Qué pasa, co? Eso de co, tío. ¿Qué tal estás, bebé? Mira que no me gusta que me lo digas a mis hijos y tú que mueres del mismo. No, tío, a ti del mismo tamaño no miento. A mí me encanta hacer esa broma con mis hijos, con todo el mundo. O sea, ¿qué pasa, co? Si no me digas qué pasa, bebé, todo está bien. Pues cuida que a partir de ahora te digo qué pasa, bebé. Porque bebé se va a poner de moda en esta plantilla, si no hay al tiempo. Ojalá. Vamos a... Yo desde el primer eje me parecía un futbolista de lo más acertado de los mercados invernales de los últimos años. Yo no sé si va a hacer grandes jugadas o no, pero sí que esos remates a puerta que tanto echábamos en falta, que no había nadie que remate a la puerta desde fuera del área, pues él los va a hacer y tiene buena definición. No como el anterior partido, el amigo de todos que le pega el muñaco. Bueno, es igual, el amigo papel. Mientras que te decía esto, Mario decía... Como que no le convence mucho el tema de bebé. Mario, buenas noches. Muy buenas noches. Sé que te encanta hacer amigos. Criticar a bebé esta semana, yo creo que es atrevido. No, no, criticar no, criticar no, Cuco. A ver, sinceramente, lo que te puse a ti por WhatsApp, si recuerdas, es que a mí no me termina de convencer. Tengo la gran fortuna de acordarme de los WhatsApps. Qué peligroso. Pero además, igual que hace cinco años, ¿eh? Pero ¿cómo le mandáis WhatsApps a Cuco? Si sabéis que lo va a decir aquí. Tú también me lo mandas, ¿eh? No, pero si también recuerdas bien, ojalá me calle y me equivoque y, oye, que haga una segunda vuelta. Me anticipo diciendo que sí te va a callar. Ojalá, ojalá que sí. Pero es que para mí es un jugador de 32 años, que viene del dique seco desde hace bastante tiempo en el Rayo, que no juega, prácticamente no ha jugado nada. Y va a aportar cosas, espero y deseo que sí, pero si recordáis, en el partido de la Andorra, está desaparecido toda la segunda parte hasta que hace esa jugada. Eh, que yo firmo, yo firmo, yo firmo ahora mismo, que el sábado juegue, que no haga nada en 89 minutos, y en el minuto 90 marque. Y Víctor también lo ha firmado. Tener un jugador en el equipo así. Sí, en tu equipo, ¿eh? Yo no me voy mucho de, y ahí está el programa, ¿no?, del día del fichaje de Bebé, que hable de él. No dista mucho lo que se vio a mi valoración que hice de él. Defensivamente sí que es un jugador que le va a costar para el sistema de escriba, pero cuando, de manera ofensiva, sobre todo el golpeo de balón y la contundencia que tiene, pues eso, el Real Zaragoza se tiene que aprovechar. Que igual, eh, mira, ojo lo que voy a decir, ¿eh? Que igual es el jugador para jugar como segundo punta. Para que trabaje otro en banda y estará, eh. Y dejarlo libre. No, no, dejarlo libre, que haga la presión que el entrenador considere contra el rival que sea. Pero bueno, pero si hay que aprovechar esos balones que caigan a alguna falta, esperemos que no sea como la que tiró tres minutos antes de marcar el gol. Ojalá la vuelva a tirar y a los tres minutos marque el gol. Sí, no, no, evidentemente no, pero que es un jugador de que el golpeo que hace a balón parado, pues bueno, pues igual de diez se te van seis arriba, pero cuatro son auténticos golazos que son imparables. Pero, a ver, de todas formas, para mí, un jugador que lleva jugando toda la vida en primera división, yo creo que tiene que aportarnos muchas más cosas de lo que aportó. Y bueno, pero tiene treinta y dos años, eh, sí que es verdad. Un segundito, habéis dicho los dos lo de los treinta y dos años. Yo os voy a recordar, por ejemplo, Nino con treinta y dos años, cuántos goles hacía. Ya no voy al nivel, por ejemplo, de Lewandowski, ¿no? Vale, pero voy a futbolistas de segunda división. Nino, creo que tiene cuarenta ya, ¿no? Uno, Nino será más mayor ahora, eh. Yo creo que tiene cuarenta y cuarenta y uno. Pero cuando jugó aquí, sí, cuarenta y uno. Con treinta y cinco, ¿cuántos goles hacía? Sí, sí, no, no, que sí, que sí. Una auténtica barbaridad. Pero bueno, pero la... No, 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 es que de verdad, lo de que tiene treinta... Hostia, ¿quién os quedara? La complexión es diferente, eh, y en eso se nota, eh. No es lo mismo treinta y dos años en un jugador... ¿De buena casa o en mí? Bueno. ¿Cuánto te quiero, Cuco? No, pero es verdad. Bebe es un jugador muy corpulento, ¿no? Y de más recorrido, creo yo. Sí, sí, pero escucha, pero es que treinta y dos años, eh... ¿Cuántos tiene, Zapater? Es que hoy en día, futbolística, vamos, deportivamente, los futbolistas se cuidan. De verdad, hablar de treinta y dos años, creo que es... No te voy a decir, sí, sí, su segunda juventud. Sí, 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 sí. Sí, pero escucha, lo de la edad te lo compro, pero aparte de eso, vale, estoy de acuerdo con lo de la edad, a lo mejor ahí he metido un poquito la pata, pero... Está bien que lo reconozcas. Bueno. No, pero escucha, que Víctor lo ha secundado también los dos años. Sí, sí, sí. Vale, pero ¿qué más nos aportó? Aparte del gol, los tres puntos, o sea, esos cuarenta y cinco minutos, recuerdo que perdió dos balones, hizo mal un pase, no se ofreció... ¿Escuchaste a Escribá en rueda de prensa? No. Vino a decir lo mismo que dijimos durante la retransmisión, que sobre todo al principio se le veía perdido, porque esos mecanismos que el equipo ha trabajado durante mucho tiempo, él no los ha trabajado. Entonces, no hacía más que mirar la espalda. Hablaba antes Víctor del trabajo defensivo, claro. Y yo os hago una comparación. ¿A quién preferís a Valderrama o a Bebé? A Bebé. A ver, hombre. Es que son los que están jugando esa opción. ¿Vada o Bebé? Bebé. Porque Vada puede luchar más a lo mejor, puede defender más, pero a la hora de definir... El sábado voy a Roma-Eda y... No, pero yo te pregunto hoy miércoles. ¿Vale? Esto no vale. Es que Toreana ha todo pasado, todos sabemos. No, no. Yo a día de hoy, yo te digo, tía, yo me mojé ya el día del cierre de mercado, dije, fichaje muy bueno para el Real Zaragoza. Y a día de hoy yo te digo, en esa posición que lo pone en mano izquierda, que es su posición natural, ¿vale? Puede jugar en las dos, pero ahí... A mí si me van a elegir, Vada. Bebé, o Eugenio, escucha, no te diré, Bebé, cojo, pero, Bebé, yo creo que te da. ¿Sabes lo primero que te da? Yo creo que da, no te voy a decir miedo, pero sí, al rival le da respeto. Que yo creo que Vada no te lo da y que Eugenio, para los chistes y en una banqueta. A ver si, yo por ejemplo, cuando acabo el partido, le escribí a mi amigo y yo, por fin, hay alguien en el centro del campo que sabe tirar la puerta. Es que eso es fundamental. El gol lo tiene. Sí, sí, es fundamental. A mí sí que me sorprendió. Para mí, como perfil del jugador de Zaragoza, me faltó que se ofreciera mucho más a pedir el valor, que se me quedara más en el barro, que participara más. No, pero no es el perfil, ¿eh? Tú tranquilos. Es el perfil de jugadores. Que por correr, bueno, el correr ya correr. El perfil de jugadores es lo que se vio, de correr, de ser en transición ofensiva, sí que te va a dar todo, pero a nivel defensivo. A mí sí que me sorprendió y además contra un equipo como es el Andorra, con un juego de posición, con el entrenador que tiene, con Eder Sarabia, que no detectara en la segunda parte, no sé cómo catalogarlo, ¿no? Pero el no lateralizar el juego de la Andorra hacia esa banda, que Bebé no defendía bien o no tenía muy asimilados los mecanismos que queda Escribá y por detrás solamente tenía Nieto, ¿no? Y la Andorra es un equipo de posesión que siempre intenta buscar el dos contra uno en banda y tal, y en esa banda, siempre que entraban, creaban mucho peligro, porque Bebé no llegaba a las ayudas, no lo sé, eso sí que me sorprendió y las veces que llegaron por esa banda fue cuando más peligro crearon. Yo os voy a decir una cosa. Gracias a Dios, o no lo detectaron o no lo... Si no me equivoco, Bebé lleva más goles que Toro, Sabin... Sí, muchos, muchos. Alegría y Marco 1, no lo sé. Eso tampoco tiene mucho... Alegría y Marco 1, sí. Eso tampoco tiene mucho... No, no, que sí, que sí. En 45 minutos. Claro. Mario, en 45 minutos. Y su primer partido. Es lo que he dicho al principio, que yo lo firmo, que da, que yo lo firmo, que este ocho tiene que ser el campeonato o nada, y me aparco un gol, ojalá. Y su primera semana, a ver cuántos en su primera semana te han marcado un gol. Pero que, Mario, que decías hace un momento, que es que, joder, que es que si hay que ofrecer, que él no se ofrece, te hago una pregunta. ¿Quién se ofrece en este Real Zaragoza? Joder, Francho Zapater... No, 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 no. Arriba, arriba. Francho Zapater, está volando de un doble pívote defensivo. Yo te hablo de la parte de arriba, ¿quién se ofrece que no sea al pie? Simeone, Azón, se ofrece... Azón, no cuentes mejor que no hablemos de Azón. Pero, pero, vamos a ver una cosa. Es que yo creo que el entrenador, su idea principal no es jugar al pie. ¿Te refieres a Fran Escriba? Sí, claro. O sea, Fran Escriba lo que busca son balones al espacio. Sí, sí, pero eso es, seguridad defensiva, salir todo por fuera, intentar buscar espacios a espalda de la defensa, etcétera, etcétera. Porque tenemos jugadores de ese perfil, claro. Sí, sí, por eso, pero que entonces tampoco tiene que venir ningún jugador, a excepción, pues, a veces cuando es claro, de venir a ofrecerse en apoyo, en desmarques de apoyo al pie. En el momento que tienen, claro, en zonas del campo que tienen que lanzar para correr al espacio, tienen que hacer desmarques de ruptura, ¿no?, para correr. Por eso, que es que también hay que saber lo que se le pide al jugador. En el gol de Bebé es un desmarque, es un balón que le mete fantástico, por mucho que Mario diga que bueno. Fue un pasecito justito. Un pasecito justito lo he dicho. Fue perfecto. No, fue un pasecito. A ver, la jugada fue buena. A ver, el pase de la última pasión del minuto 93 de un chava que llevó jugando todo el partido. Fue muy bueno. Me parece una asistencia buenísima y una definición maravillosa. Y te voy a decir más, Mario, hace mucho tiempo que yo no veía en el Real Zaragoza un gol así. Que sí, pero que quiero decir que sí. No recuerdo ninguno. Sí, pero quiero decir que Simeone no es guti, me refiero. O sea, que en pases está más limitado. No, ni tampoco es verdad, es que evidentemente, claro. Claro, sí. Afortunadamente. Claro, pero que también fue un pase en profundidad de la leche, que fue buen pase. Al final fue efectivo, que es lo que nos interesa a todos y ya está. Es lo único que he intentado decir. Claro, pero escucha, pero en un Simeone he tirado más a banda cuando, en ese momento, ¿vale? Hablamos ahí de la polivalencia de Simeone, la cual al principio decíamos que no la tenía. Entonces, yo existo lo mismo. Es que aquí futbolistas que vayan al espacio están a Zoni y Simeone. Sí, sí. Nadie más. Bebé no está para jugar en esas dos posiciones delanteros. Está tirado a banda, está como más... Es más, lo traen como interior. Correcto. Pero es un futbolista que sí que se ofrece. Lo más que yo creo que Bebé lo que le ocurre es que en este Real Zaragoza, que los interiores tienen que trabajar defensivamente, pues es un futbolista que estaba perdido. Y se le veía sobre todo al principio. No hacía más que girar la cabeza pensando, a ver, ¿estoy bien situado? ¿No estoy bien situado? ¿Quién tengo detrás? Que tenía detrás a Nieto. Entonces, joder, hostia. Es un futbolista de unas características que no tiene el Real Zaragoza. ¿Cuántos entrenamientos ha hecho? Tres. Sí, tres creo que hizo. Tres, tres, tres. Sí, además que lo dijo Escribá. Dijo, los mecanismos no los tiene estudiados. Claro. Pero sin embargo, se entendió a las mil maravillas con Simeone. Que es de lo que se trata al final. Porque tú, a ver, yo a este jugador lo dejas más libre arriba, arriba con Simeone, y te vas a apañar perfectamente. Y tienes a dos tíos arriba que te van a crear mucho peligro. Porque sobre todo, si se saben asociar bien, porque Pape y Juliano, pues no se van a asociar. Ni Pape y Lewandowski, ni Pape con Messi. Y Baradona, ni Pape y Messi, ni Pape. Joder, tienes a dos tíos que se van a poder asociar. Que Simeone es una mosca cojonera. Y que el otro, sabes, que el balón que coja cerquita del área te va a hacer buena la definición. Joder, yo pienso que hemos mejorado. Pero muchísimo, muchísimo. A no ser de que ahora el tío haga lo que muchos. Y porque ha metido un gol, pues diga, aquí me la arden. Yo no lo creo, yo no lo creo, por eso. Yo creo que se va a venir arriba. Y encima, el sábado de la Roma era, yo creo que la gente le va a apoyar. Es otro que ha caído de pie, como Simeone. Yo lo único que intentaba decir, que para mí un jugador de Primera División, que lleva jugando toda su vida en Primera División, me esperó bastante más cosas. Y simplemente lo que me faltó en el campo el otro día, cuando le vi, aparte de que le vi que estaba perdido, pues eso. El cagagua. Mario, tú te expresas muchas más cosas. Yo me espero que hagan lo mismo. Un gol cada 45 minutos. Sí, sí, que ojalá. O sea, que no le critico. Es que hemos tenido aquí un par de jugadores de mucha calidad internacional. Se le ha criticado, sí. No, no le he criticado, Cuco. Escucha con nosotros, sí. Antes de subir, sí. Sí, Mario, sí. No, no. Sí, Mario, sí. Antes de subir, sí. Dime qué he dicho antes de subir. Qué pirata. Escucha, has dicho... Bueno, lo veo. Escucha, ¿has criticado a Simeone? No, no es verdad. ¿Has criticado a Simeone y a Bebé? Luego la gente me va a echar la bronca y me va a criticar. No es verdad. Yo lo que he dicho, que está diciendo que fue un pedazo de pase y tal. Y yo, a ver, fue un pase justito. Fue bien, fue bien. Lo suficiente para marcar gol y ganar los tres puntos. Igual que Bebé, claro, igual que Bebé. Sí, pero que yo lo firmo, que yo lo firmo. Pero que Simeone no me parece un perfil de pasador. Es un delantero muy bueno, que tiene mucho potencial. ¿Entonces crees que ese pase fue una casualidad? No, para nada. Para nada. Fue buscado el pase. Lo que pasa es que fue justico y ya está. Efectivamente, fue justo. Justo donde lo tenía que pasar. Víctor, he empezado hablando de Pausans. Sí. ¿Vale? Y me he dicho, José Moreno, pregúntale a Víctor por Pausans. Ahí me la tiras. Todo para ti. Todo para ti. Remátala. Bueno. No te voy a decir que digas, que pienso yo, que me parece que no está bien. Que no te lleves a Naranjo, que no subas a Naranjo y que digas, vamos, que te plantees dejarlo con el filial. Cuando has contado con él durante muchas semanas para el primer equipo, es más, te lo llevas convocado y luego no juegas, o sea, ni siquiera se cae. Bueno, se cae la convocatoria una vez que ya estás ahí en Andorra. No me parece bien porque creo que es muy arriesgado para Pau y me parece que a Naranjo ya has cerrado la puerta del primer equipo. Esa es mi impresión, ¿eh? Yo creo que tú hables solamente de Pau. Bueno, habrá que empezar a ver si es verdad que el entrenamiento de hoy de Pau, que no es la primera vez que sube a entrenar con el primer equipo, ya había entrenado en varias ocasiones, se haga efectiva mañana y siga contando para el entrenador en entrenamientos y en futuras convocatorias. El tema de Pau, pues bueno, voy a intentar ser objetivo porque... ¿Por qué te va a costar? No, 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 para nada, objetivo no, le digo, pues yo qué sé, porque es un jugador... Lo conoce desde muchos años. Claro, he tenido la suerte, he entrenado a mucha gente, muchos futbolistas que están a nivel profesional y otros en otras canteras y tal, pero especialmente Pau, la primera vez que lo conocí, él tenía siete años en la Escuela de la Amistad y estuve con él, pues eso, hice escuela, pre-Benjamín y los dos años Benjamines. Y el primer año en Ciudad Deportiva también coincidí con él cuando subí a la Ciudad Deportiva, que estamos nosotros en el Infantil B, y le tengo un gran cariño a su familia, a Carles, a Mónica, y por eso digo que voy a intentar ser objetivo. Lo he dicho antes, Pau es un jugador que se puede comer el mundo, que se puede comer el mundo. Es un tipo, lo he asemejado mucho a Juliano, en el aspecto de garra, de fuerza, de que no va a dar un balón por perdido. Un jugador, un típico jugador que puede gustar en la Romareda. Tiene 18 años. Me ha dicho, me dice, encantará a la Romareda. Sí, porque es un jugador que lo da todo, igual no sé, un jugador técnicamente que ha progresado mucho, es cierto que sea exquisito, pero bueno, los números y en rendimiento es un jugador excepcional que al Real Zaragoza le puede dar mucho, a corto y a largo plazo. Sí que es verdad que yo creo que es el típico jugador, antes lo ha dicho Mario también, que se asemeja a lo que pasó con Francés, con Francho, con Azón, que es un jugador que yo creo que si se metiera en una tercera ref o en una segunda ref posiblemente se estancaría, se estancaría a nivel de cuerpo, de jugar con gente muy veterana, que el antifútbol, etcétera, que dar el salto al primer equipo donde yo creo que puede ser un jugador muy a tener en cuenta. Lo digo yo, que ya digo que estoy intentando ser objetivo, pero lo refrenda el entrenador si es verdad que a Naranjo lo ha dejado en el filial y sube a Pausans para el primer equipo es que le ha visto algo. Claro, pero mi pregunta es, teniendo en cuenta que no tienes a Azón, que no tienes a Mollejo, que tienes a Pape, o sea que no tienes... Y a Puche. Pero es que Puche no es delantero. Es que no nos engañemos tampoco, es que también no sé qué me decía ayer, no, es que tienes a Puche, que no es lo mismo. Entonces, déjame terminar Mario, no está Bermejo. Es que yo creo que caben los dos en la convocatoria. Sí, por supuesto. Tanto Naranjo como Pau, los dos. Sí, por supuesto. Lo que sí que no creo que no es bueno, sobre todo para la gente joven, la gente de la cantera, es lo que pasó este fin de semana con Naranjo. Claro. Entrar en una convocatoria, llevártelo a Andorra, que sí que es verdad que el primer equipo, y prima siempre el primer equipo, yo lo defiendo, pero ostras, que se caiga a papés. Es que si no lo vas a sacar, cuenta con Naranjo. Lo que no puede ser es mermar al filial, en este caso sería el División de Honor Juvenil, o el filial, porque Pau este fin de semana contra Teruel, que era líder de la categoría, está en el filial y juega, debido a que Naranjo no estaba. Sí, por supuesto. Pero bueno, eso es lo que yo entiendo que no debe de ocurrir, llevarte a un jugador de la cantera para desconvocarlo. Una cosa es que entre en la convocatoria y no juegue, esté en el banquillo, esté preparado por si hay alguna lesión, etc. Pero llevártelo y no convocarlo, no lo sé. No, no está feo, no. Yo creo que es una mala decisión. Pero luego encima tú te llevas a Pau, que me parece perfecto. Sí. Es que es lo que he dicho yo en la introducción, en la filial, que va a pensar Naranjo. Que viene de, me voy con el primer equipo, me desconvocan una vez que estoy en Andorra, no juego con el filial tampoco, y ahora de repente suben a Pau, y yo me quedo con el filial. Bueno, a ver... Es que yo creo que lo normal sería... Venga, los dos toda semana con otros. ¿Los dos por qué? Porque no tienes a Zon, porque no tienes a Mollejo, porque no tienes a Bermejo, porque tienes a Pape, o sea, no tienes a Pape. Esto del fútbol... Hostia, yo creo que tienes, sobre todo emocionalmente, Víctor. Que sí, que sí. Que luego harás lo que te dé la gana, ¿eh? Que luego lo convocas, no lo convocas, juegas, lo que tú has dicho, vale, en el banquillo pero no juegas. Vale, no pasa nada. Pero llevarte a uno y al otro no. Pero... Como decías tú antes. Bueno, habrá que ver... Hostia, quedan tres días para el partido. Es que yo creo que ya es hora... O sea, como quedan tres días, todos a entrenar conmigo. Sí, yo... Todos, ya está. Y luego yo decidiré quién me llevo y quién no. Pero lo he puesto de ejemplo antes también con vosotros. Esto del fútbol de saltarte categorías, etcétera, por ejemplo, ahora Pau también, pues puede ser que para esa posición que busca Escriba también se está saltando a Pablo Cortés, por ejemplo. Y ya, de hecho, es un jugador de una magnífica calidad que ya se fue pretemporada también con el primer equipo. Cuando estábamos nosotros en la ciudad deportiva, cuando Francesc salta al primer equipo, también se saltan a David Vicente, por ejemplo, que era un jugador, el jugador titular del filial que ahora ha firmado por el Miranda desde segunda división. No lo sé, al final, eso que dicen del fútbol es estar en el momento justo, en el lugar exacto, pues puede ser en este caso el de Pau Sanz, ojalá, si así lo aproveche, que sé perfectamente que lo va a aprovechar, pero es que nunca se sabe... ¿Crees que le va a dar la oportunidad de que vaya convocado? Sí, convocado puede ser, puede ser que a lo largo de la temporada, si no es estar con la... No, no, hablo de este fin de semana, ¿eh? Romareda, Real, Zaragoza, a la vez. No lo sé, yo quiero esperar a mañana a ver si sigue entrenando con el primer equipo, porque como he dicho, igual, no sé si Naranjo, pues igual... Te vas a 48 horas de partido. Igual una carita de... Hostia, me ha desconvocado, pues le pongo una cara y al entrenador no le ha gustado. Lo desconozco, ¿eh? Lo desconozco. Dice, bueno, pues llamo al del juvenil. No lo sé, no tiene sentido. Es que no tiene sentido. No lo entiendo. Puede ser lo que acabas de decir, ¿eh? No, es una pos... A ver, están muchos vestuarios, ¿eh? ¿Por qué no? Es que puede pasar y que coja el entrenador y diga, mira, este chaval de 22 años, que le doy la oportunidad de viajar con el primer equipo y me ha puesto una cara. Que vuelvo a repetir, lo desconozco, ¿eh? Lo desconozco. Y he dicho... Perdona, Mario. Que igual, espero que no, y mañana se refrende, siga entrenando Pausams con el primer equipo, que igual ha sido una cuestión de números y el filial o Naranjo estaba tocado o se ha levantado que tiene fiebre. No tengo ni idea. Pero es que no entrenan varios jugadores del filial con el primer equipo. Sí, todos los días. Por eso, porque es simplemente para completar números, para hacer bastantes ejercicios y partidos. Yo te voy a recordar, te voy a recordar el clave. Yo escriba de hace muy poquito. No me gusta jugar un once contra once que me sobren futbolistas. Esa fue una declaración hacia el tema de lo de Igebekeme. ¿Vale? Entonces, bueno, si no te gustan para uno, no te gustan para nada. No sé. Es que toda la vida han estado muchos jugadores, o sea, jugadores del filial siempre han subido a entrenar con el primer equipo y sabiendo que no iban a jugar. Oye, escucha, ya está pasando en el Real Zargoza. Y está pasando y como es normal. Pero vamos a ver, pero es que... Es un premio para el chaval también. Yo creo que yo... Esa rueda de prensa que hace Fran Escriba sobre la situación de James, yo nunca había visto algo parecido. Yo tampoco. Un jugador tuyo. Bueno. Ahora hay tres... Cosa que también hizo Cordero, ¿eh? Sí, sí. Pero yo no la comparto, no lo entiendo. No, ni yo. Ellos tendrán sus motivos, yo los desconozco, pero ahora hay tres jugadores lesionados. Ahora sí que va a hacer un... Ahora que le va a pedir a Ibeke... No, no, ahora tienen 22. Ahora que metes a James o igual sigue apartado y sube pa... No, no, sigue apartado, sigue apartado. No lo sé, lo desconozco, pues mucha gente, ¿no? Decía que ojalá no lo tuvieran que utilizar. Sí que es verdad que la estructura de la ciudad deportiva filial en División de Honor Juvenil está bien estructurada y si necesitarán jugadores los tienen, ¿no?, a disposición. Sí, pero lo que la gente decía no era ojalá no lo tenga que utilizar, era ojito que lo estás crucificando y te puede hacer falta. Y es cierto. Escucha, y es un futbolista con fichas en el Real Zaragoza que le da un año más de contrato que le tienes que pagar los doscientos y pico mil que cobra. Sí, sí. Solo te tiene que pagar igual y que no tiene ningún sentido que mira, si lo quieres traspasar o le quieres dejar libre en verano, no puedes hacer esas declaraciones de ninguna manera. Por eso digo que... A mí me sorprendieron. Bueno, yo creo que a él te está haciendo piedras a tu propio tejado. A mí me sorprendieron por eso porque no le encuentro un sentido a un jugador tuyo que le queda un año más de contrato, pero vuelvo a decir, es que como lo que he dicho antes de Naranjo, como no sabemos todo lo que pasa dentro de un vestuario, que muchas veces hablamos y tenemos la facilidad de hablar, nosotros tenemos la suerte de poder tener un micrófono y exponer lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero es que no sabemos lo que pasa dentro. Igual hay muchas explicaciones y muchas cosas que no deben de salir de un vestuario, lo entiendo, pero que si todo el mundo lo supiera pues entenderíamos muchas cosas y muchas decisiones que toman los cuerpos tendidos. O a lo mejor le cogíamos más asco al fútbol. ¿Seguro? No, no, eso desde luego. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Segurísimo? ¿Seguro o no? No, no, le escucha. Los que peinamos los que peinamos canas y hemos conocido el fútbol de antes, los que conocemos y encima conocemos lo que pasa en los vestuarios y lo que pasa en el mundo del fútbol actual, cada día le cogemos más asco al fútbol. Sí, sí, claro, por eso que si yo hablara abiertamente de las cosas que he vivido, no aquí, ¿eh? En muchos aspectos a nivel deportivo, sobre todo, pues la gente... Lo que has vivido, lo que te han contado, lo que has visto y lo que te queda por vivir. Y lo que te queda, exacto. Sí, por supuesto, no, pero bueno, pero tengo una mochila, todo sumado y tal, pero bueno, pero mucha gente que ha alzado la voz o ha hablado de muchas cosas y tal, diría, ostras, para. A ver, yo creo que lo de James es que yo creo que le han quedado como castigar porque no dio facilidades para su salida. Me recuerda un poco... El Real Zaragoza no le he trasladado a él ninguna oferta. Pero, pero... No, sí, 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 dijeron que... El Real Zaragoza no le he trasladado a él ninguna oferta. Vale, pero me refiero, me recuerda al caso de Gea cuando intentó salir de Manchester United para irse al Madrid que luego el United le castigó no sé cuántos meses sin el convocado. Pues yo creo que con James está pasando algo parecido. Que a lo mejor él tampoco dio facilidades, a lo mejor sus representantes o la gente que le lleva le ofrecieron salidas, él dijo que no, que no, que no, a lo mejor Carceo intentó pinchar para que saliera, No, Carceo, no, Cordero. Ay, perdón, Cordero, perdóname. De todas maneras... Cordero antes de trabajar para el Real Zaragoza... Antes de ser presentado por el Real Zaragoza ya hizo gestiones para que James saliera, pero no buscando el equipo, ¿eh? Para rescindir contrato. O cederlo... No, búscale equipo a tu futbolista porque no lo quiero. Antes de trabajar para el Real Zaragoza, antes de ser presentado por el Real Zaragoza. Por eso yo puedo llegar a entender las declaraciones de Cordero, pero no las del técnico. Porque las declaraciones de Cordero, si no me equivoco son... ¿Es al día siguiente del cierre de mercado? Sí, claro. Es que es el día que es con Sánchez ahí. Cuando acaba el mercado. Vale, perfecto. Yo he querido hacer esto, esto y esto y no he podido porque este no se ha ido tal cual. Que el entrenador días después, que ya se ha confirmado que ese futbolista se queda ahí. Diga lo que dice. Eso es lo que... Yo eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no tiene ningún sentido. No entiendo porque el entrenador no se puede tirar piedras contra su tejado. Es que es un jugador que lo puedes utilizar. ¿Qué estás utilizando, pape? ¿Cómo no vas a utilizar? Igual está condicionado... Igual está condicionado ahora que he escuchado esto a que diga esas palabras. ¿Entonces estará condicionado a otras cosas? Te pregunto, ¿por qué? No, no. A mí no me preguntes, Hugo. Escucha, igual está condicionado o te digo, ¿por quién? No, pues ya lo has dicho tú. ¿El qué he dicho yo? Que el director deportivo antes de ser presentado por el regalo Zaragoza ya había hecho gestiones para que el representado de X saliera. Sí. Después de la rueda de prensa... ¿Estás diciendo que hay otro Nacho Arantegui? No, Nacho Arantegui no. El director deportivo... Diego, ¿eh? Pero yo tengo una cosa. ¿Podría estar condicionado o no? Si yo soy el míster y a mí el director deportivo me dice tienes que rajar sobre este y eso fue desde mi plantilla. Yo no soy entrenador, ¿eh? Pero yo creo que le diría... Yo sí. Chato, a los míos no me los toca a nadie. Claro, claro. Porque me puede dar falta mañana, ¿eh? Yo no. Escucha, yo... Que le puedes dejar en el banquillo. Yo puedo gustar... Rajar, ¿no? Yo puedo gustar, no gustar, pero yo digo... Rajar, ¿no? Sí, pero escucha, tienes razón, Jesús. Mira, ¿el qué? Lo puedes dejar ahí en el banquillo. Claro. O si vienes condicionado lo primero que tienes que decir que esto es un tema contractual del club y que tú no entras porque te des al club. Ni más ni menos. Punto. Sí, señor. Ni más ni menos. Y que es futbolista tuyo igual que Cordero dijo que a Papel iba a dar todo el cariño del mundo porque pertenece a la disciplina del Real Zaragoza y porque ya me dijo y yo personalmente se lo voy a dar el cariño. Un clubista que luego Kike nos contó en canastas o cómo se lo va. En bolsa de plástico. Sino que es un año más. Pero eso no lo dijo el entrenador. No, lo del cariño lo dijo Cordero, no el entrenador. El entrenador también ha defendido a Pape siempre. Pero yo a lo que voy es lo puso así como algo especial como Cordero que lo puso que fue el único que le dio ese cariño que le iba a dar especial porque el entrenador tampoco tiene que hacer eso con un jugador. Escuché, cuando ha preguntado por Pape a Cordero que le va a dar cariño cuando ha preguntado por Pape al míster el míster ha dicho no entiendo que se le insulte es un futbolista más es un no sé qué no sé cuántos y yo cuento con él. Bueno, futbolista más. A ver, a ver siempre nos estamos quejando de que en el club nunca ha habido transparencia ni claridad y yo creo que una vez que el entrenador es claro oye yo con este jugador yo ya no cuento también nos estamos quejando jugar oye pues si el entrenador no cuenta con él y yo creo que es insisto porque no ha dado facilidades para su salida para que viniera gente nueva a aportar pues entiendo que el entrenador diga eso oye pues yo con este jugador yo ya no cuento porque se le hemos dicho por activa y por pasiva y el jugador no ha querido pues ya está pues yo no cuento con este jugador porque para mi perfil de equipo o con lo que yo quiero jugar pues no encaja en mi sistema y yo siento mucho eso es una cosa y otra vez decir no va a jugar en todo el año pero no va a jugar porque ha puesto problemas para irse pero básicamente eso es una cosa que la puede decir el director deportivo que es el que se encarga de eso pero la parte técnica del entrenador el entrenador no se puede meter en la labor del director deportivo no 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 y además eso lo dice no juega porque no me gusta que él no no o sea el trabajo del director deportivo es el trabajo del director deportivo que él subió es otra historia y que él puede decir sí o no porque además te he preguntado por el tema de la gana y dijo no no yo no lo he traído lo ha traído ¿quién lo ha traído? al relojero no lo ha traído Cordero que es el que tiene relación con el del Cádiz ¿vale? entonces él dice no no es mío a mí me preguntaba y dije bueno vale sí pero no era mío entonces hostia esa sinceridad de la que tú hablas ¿por qué no lo utiliza con pape? o me vas a decir a mí que pape sí que le tiene que dar cariño de verdad no lo sé ¿crees que es sincero cuando dice no es pape porque tal o cuando llega y dice no es que tenemos un delantero primero dice no tenemos delantero luego dice sí tenemos a pape luego dice ya no tenemos delantero sinceridad a Mario y transparencia permíteme que me ría pero bueno porque esa sinceridad esa transparencia utilízala con Vigaray utilízala con muchos con muchos de ese equipo pero yo sí algo pasará con Ibekeme algo pasará con Ibekeme si se refiere a él en esos términos es que ha pasado algo ahí con él claro a lo mejor es que con pape no podemos hacer nada nos lo tenemos que comer sí o sí porque es una cesión pero es que sí claro pero es una cesión de 750.000 y que por lo que Kike con todo el otro día son 750.000 más el año que viene sí yo discrepo perdón yo discrepo en el aspecto de que yo diría las mismas palabras que ha dicho escriba sobre pape eso es lo que he dicho yo porque es jugador mío lo mismo que estamos diciendo de James que no es es criticar es que tú tienes que que verte en la situación de esto que está pasando ahora se le bueno no voy a decir nada no voy a decir nada dijiste una vez no puede pasar nada no voy a decir nada pero tú imagínate tú imagínate no 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 digas nada solamente queda pape y los chavales del filial y hay más de tres fichas del filial y no pueden jugar se lesiona a Mollejo y quien sale puche que sí que sí vale que sí que si hubiera habido tres cambios más pape no habría salido bueno y por qué no sale y dice es que no cuento con pape para todo el año porque no puedo eso es lo que no comparto eso es lo que no comparto que digo que te pape yo diría las mismas palabras que dijo Fran Escriba pero que no comparto las palabras sobre James que hay un director deportivo que diga lo que he dicho antes que por temas de club por contractual que no se me enfada por lo que sea pero el entrenador lo señaló y me va a decir bueno no te voy a decir que me parezca bien pero sí que dijo bueno pues ha ido este caso bueno no llegó a decir Igbe Keme pero sí que porque ha pasado esto futbolistas que tienen todavía un año de contrato el mismo caso que Vigaray y bueno pues no ha querido salir oye pues ya está el que dijo no va a jugar en todo el año es el entrenador y a lo que voy yo que conozco a James que es que que ha estado conmigo dudo mucho que hayan tenido una conversación fluida eso para empezar con el entrenador para que porque ya habla castellano ¿por qué? sí habla castellano pero que es un jugador pero que es un jugador que no va a entrar no que James es un jugador que no va a entrar en ninguna discusión que es un profesional que ese chaval habrá hecho lo que se le ha pedido que es que no es un jugador que te cause ningún problema eso no lo sabemos no lo sabemos 100% no no por supuesto yo digo lo que conozco de James sí sí claro que tú lo haces muchísimo más que yo que si me dijeras otro jugador que no no de este año o de otros años o un perfil que sea de otro carácter y tal te diría bueno pues igual ha pasado algo no lo sé pero con James es que lo dudo es que tampoco ha tenido tiempo para eso creo yo se nos ha acabado el tiempo ya hablando de tiempo Mario has hablado poquito hoy lo que me habéis dejado justo para que los haters ceden un poquito no te preocupes a los tres muchísimas gracias bueno una preguntita a los tres rápido dos delanteros para este fin de semana o uno va a jugar con dos va a jugar con dos Mario dos lo que va a hacer él sí yo creo con dos ¿y quién? Víctor a mí pues jugarán Juliano y Puche Juliano y Puche pues yo Bebe y Juliano y si me dejas los dos salve de un sit de un delantero y de dos futbolistas que ninguno de los dos es delantero y si me dejas Cuco quiero dedicarle este programa a mi chica que hemos estado pasando muy mal estas semanas con la perrita y nada un beso muy grande por supuesto que sí un beso enorme para ti muchísimas gracias a todos ustedes señoras y señores nos vamos muchísimas gracias muy buenas noches y a un par de la alza siempre